bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con el entrenador josé antonio camacho qué tal estás bien muy bien perfectamente bueno vamos a repasar tu trayectoria como entrenador y la primera pregunta que te quiero hacer es cuando tuviste claro que quería serlo pues hombre claro yo creo que cuando ya tu vida deportiva va acabando como jugador pues de alguna manera va viendo otras cosas otros intereses yo siempre pues he tenido inquietudes con otros compañeros pues de lo que hacíamos entrenando y por qué lo hacíamos y lógicamente como te he dicho antes pues ya luego cuando todo esto tú vas viendo que tu vida deportiva pues va llegando prácticamente al fin pues vas cogiendo otros caricias o vas tomando otra idea o te vas haciendo otros pensamientos y lógicamente pues a mí me ocurrirá así como te digo tu primera oportunidad para ejercer entrenador bueno cuando yo dejé de jugar en el real madrid pues el gerente que entonces era don manuel fernández trigo pues me dijo que que iba a hacer que yo le dije que iba a entrenar seguramente no y entonces me dijo pues que bueno los primeros pasos que los podía dar aquí en el real madrid y cogí pues al castilla juvenil y estuve también con garcía remón en el sub 19 en ayudando al castilla y bueno pues así empecé no dejar el fútbol cuando me retiré pues ya me hice cargo de un equipo juvenil y bueno empecé a dar los pasos bueno luego ya en el consigues el ascenso también con el rayo vallecano cómo fue tu experiencia por allí bueno pues si ahí me llegó la oportunidad sobre el mes de febrero más o menos y bueno pues don josé maría río mateo me llamó que si estaba interesado y tal y dice bueno vamos a reunirnos a ver qué pasa y nos reunimos y estuvimos hablando y aquí en el hotel en el cusco acerca del bernabéu y nada me dijo que estaba interesado que yo cogiera el rayo y lo cogí y tuve la suerte de que pudimos ascender directamente y y nada pues muy contento yo tenía un contrato prácticamente vitalicio con el real madrid pero no sé quería tener otras inquietudes salir del bernabéu y por eso me fui bueno vamos querías salir un poco de tu zona de confort y vivir otras experiencias sí digamos que sí o sea yo sabía que que bueno que me podía quedar toda la vida en el real madrid pero que no sabía hasta dónde podía llegar así y que bueno quería de alguna manera ya que tuve la suerte de que futbolísticamente como jugador no salí del real madrid pues sabía que como entrenador eso era prácticamente imposible y entonces pues quería irme a otros sitios bueno también tuviste es muy buena época en el español también qué balance haces sobre sobre el conjunto catana en el tiempo que estuviste pues también muy positivo yo creo que en todos los sitios que he estado he tenido de alguna manera estado bien y en el español pues el señor lara un hombre muy fuerte de dentro del mundo de los negocios en españa pues me dijo que él estaba interesado porque el equipo había bajado a segunda en que lo pudiera coger y que estuviera con él el tiempo que quisiera también y así fue no o sea bueno una persona tan importante como José Manuel Lara viene a verte y dice que quiere contar contigo y que te da toda la confianza pues lógicamente de alguna manera no me pude negar y bueno además lograsteis el campeonato el ascenso y además metiste también dos años en la UEFA al equipo sí sí tuvimos bueno pues mucho trabajo ahí porque el español también había bajado y y es un equipo de digamos de de toda la vida de primera y con muchas dificultades pero bueno don José Manuel Lara me ayudó mucho también y y la familia Lara y a partir de ahí pues pudimos hacer que el equipo volviera a coger otra vez las riendas de de la primera división y volviera a coger otra vez pues a lo que estaba acostumbrado ¿no? Te limitaste en el español a solo tu faceta como entrenador o también ejercías también en tema de fichajes en tema de cantera te involucraste no sé cuéntame un poquito sí sí porque económicamente en otros tiempos y entonces no se podía competir a nivel de poder gastar dinero para fichar con otros equipos y bueno creo que teníamos buena cantera yo tenía también por mi paso en el Real Madrid unos conocimientos también de de la cantera de otros equipos y demás y bueno pues yo creo que eso fue lo que nos ayudó a muchos aplicamos muchos jugadores también trajimos muchos jugadores cedidos y nos dio pues mucho fruto y mucho trabajo y y quedamos muy contentos bueno luego pasas por el Sevilla eh ahí cómo valoras tu paso también por el conjunto sevillano bueno estuve muy bien al principio estuve muy bien pero ellos tenían una a mí me ficharon porque tenían unas perspectivas o querían unas perspectivas que que solamente se limitaron luego al entrenador ¿no? entonces a la hora de poder hacer fichajes pues para que el Sevilla pudiera estar entre los primeros pues eso hubo mucho mucha dificultad tenía muchos problemas económicos los jugadores tampoco cobraban los técnicos no cobraban y bueno pues empezamos muy bien en la pretemporada ganamos prácticamente todos los torneos pero luego ya en la liga fue otra cosa y ahí se nos notó mucho ¿no? o sea yo creo que ese año luego bajó el Sevilla yo creo que si hubiéramos aguantado el Sevilla no hubiera bajado pero no sé pues hubieron otros cambios como de porque estaba constantemente con cambios de digamos de de directivos que no se llevaban bien entre ellos y hubieron muchos problemas luego también tuviste ese pequeño contacto con el Madrid que al final no te quedaste no sé cómo viste también ese momento bueno porque también estaban un poco divididos una cosa era el presidente y otra cosa era la dirección deportiva y yo vi que ahí había muchos problemas cuando me ficharon y les dije que que yo no estaba de acuerdo en la política que llevaban en ese momento de fichajes y de movimientos del club y que no sabía por qué me habían fichado entonces al final ni empecé la temporada pues porque el Real Madrid en mi casa y yo no quería de alguna manera pues que no hacer lo que está el Real Madrid acostumbrado claro lo que me doy cuenta que eres un entrenador con tus con tus ideas claras si algo no estás de acuerdo un proyecto que no te convence nunca nunca se ha apostado por él no siempre he mantenido tu mentalidad bueno en el fútbol el problema es que se habla mucho y hay mucha gente alrededor de los de los equipos de los directivos sobre todo de la gente y yo voy por libre entonces yo hago lo que yo creo conveniente y sin atender a lo que digan los demás no y entonces pues esto es lo que ocurre muchas veces que ellos se defienden pues con la gente que tiene alrededor y yo solamente me defiendo conmigo mismo bueno luego pasas con la selección española y como que me sentí un poco de entrenadora a ser seleccionado bueno no es fácil hombre te adapta porque pero es otra manera de ver el fútbol es otra manera de digamos de de estar en el fútbol no porque el día a día lo echas en falta y luego pues tienes que hacer otras cosas no tienes que dedicar prácticamente pues ahí habiendo a los jugadores que pueden salir los jugadores que están y las necesidades del equipo cómo están esos jugadores para de alguna manera si te has clasificado abordar esa clasificación que puede ser un europeo o un mundial y bueno pues estuvimos cuatro años y aguantamos muy bien estuvimos aquí hemos un gran conocimiento de todo el fútbol que había en españa desde todas las secciones y estuve muy a gusto la verdad no sé si estás de acuerdo que viviste también un momento muy bueno de en el fútbol español con grandes jugadores sí yo creo que españa siempre ha tenido buenos jugadores y lo que faltaba era pues un mundial como se consiguió en sudáfrica campeonato de europa y estar pero españa siempre ha estado ahí en ese grupo donde lo mismo eres el 8 que eres el 2 que eres el 1 que eres el 4 y en ese aspecto yo creo que españa siempre está en el mismo nivel el proyecto que tú tuvieras con la selección lo llegaste a consolidar o sea te diste por satisfecho con lo que lograste bueno se podría haber conseguido más por supuesto como se consiguió después de años más tarde pero yo la verdad es que intenté pues darle un no sé un carácter propio y y que de alguna manera jugar contra todos los que habían sido campeones del mundo de que contrastarme con ellos y bueno tuvimos la mala suerte en corea de lo que pasó y a partir de ahí por luego ya pues había que esperar otros cuatro años y por eso me marché o sea que a mí yo tenía las puertas abiertas de la selección tenía la posibilidad de poder seguir otros dos años y otros dos años pero creí que ya era esperar mucho tiempo en ese momento pues la juventud me abordaba y tenía la intención de querer seguir trabajando el día a día luego pasas al benfica cambias de país no sé cómo te adaptaste un poco al fútbol portugués y también ganaste una copa allí sí también tuve muchos problemas porque el benfica es un equipo histórico es uno de los equipos más importantes del mundo en portugal por supuesto el primero y también había un problema muy grande como ya me pasó en el español pues tiraron el campo tuvieron que hacer un campo nuevo no tenemos instalaciones para entrenar bueno y a la hora de poder fichar jugadores pues no eran las mismas condiciones que pueda tener ahora creo que estoy muy contento de del trabajo que hice allí he tenido y tengo un reconocimiento muy grande en portugal porque todo el mundo vio la manera de trabajar que tuvimos y que los frutos que dimos y que después eso se notó y y bueno pues la verdad es que estoy muy contento de mi paso por portugal y luego otra vez por por el real madrid y bueno no sé si pagas o algo similar no te convenció mucho el proyecto en el momento y también hiciste no proseguir en el bueno sí más o menos o sea volvemos a lo de antes yo aquí pues venía de estar muy bien el benfica y el real madrid pues el presidente tenía unas elecciones a mí no me necesitaba para ganarla por supuesto pero tomó la decisión de ficharme yo pensaba que iban a hacer otras cosas o iba a haber otros movimientos porque tenía muy buenos jugadores de nombre pero como todos los nombres pues llega un momento en que se acaban y que hay que fichar jugadores de la actualidad que puedan ser los mejores del mundo como muchos de ellos fueron de mi época pero ya lo habían sido y bueno vi que para lo que me había fichado o vi que lo que la gente quería de mí o el público quería del equipo seguro que no lo íbamos a conseguir se lo dije al presidente a la directiva a quien tenía que decírselo y bueno la prueba está en que también ellos se tuvieron que marchar después porque bueno yo creo que el club necesitaba una reestructuración importante y yo afectar eso personalmente dado que el madrid había sido el club de tu etapa como jugador bueno en la vida como entrenador por ejemplo tienes que tomar decisiones importantes y unas veces pues son compartidas y otras no pero yo actúo siempre con mi honradez para mí y creo que actúe honradamente y en el club lo vieron así también el presidente y los que estaban que no hemos tenido nunca ningún problema después ni nada pero hay que tomar decisiones y una y desgraciadamente pues en aquel momento tuvieron una decisión que para mí era muy importante muy dolorosa pero que hay que tomar la situación luego retornas al benfica y no fue tan positiva bajo no sé si es así como la primera vez que pasó por allí no fue igual lo que pasa es que en aquellos momentos pues había un equipo muy fuerte que era el oporto y el oporto acaparaba todo y fue uno de los mejores equipos de europa también y lógicamente pues yo vi que no que también ellos querían ganar y que le faltaba un poquito y entonces muchas veces a muchos entrenadores las exigencias que nos piden lo que nos hacen pues a mejor luego no está con la realidad hay que asumirlas y bueno pues yo estuve también estuve a gusto estuve muy contento pero ya le dije al presidente que nosotros no podíamos ser campeón con ese equipo que teníamos que esperar un poquito para reestructurar y poder hacer el equipo competitivo que había tenido el benfica toda la vida claro de cómo es ese momento para ti donde te exige te ponen las expectativas un equipo que vas y tú ves luego cuando llegas allí que que no son posibles debido a a lo que tú tienes en respecto a jugadores respecto a estructura que no que no puede ser posible es como si un albañil le dice que haga una casa y no le da no hay sentimiento no bueno más o menos no o sea el fútbol está cambiando ahora mucho en aquellos momentos el entrador aún era bastante responsable no y entonces parece que la responsabilidad era mía cuando bueno tú te puedes hacer responsable de ciertas cosas cuando te dan todo lo que tú quieres para poder hacer un equipo para poder construir un equipo pero cuando no te dan lo que tú pides y te hacen responsable pues algún problema hay algún fallo hay y bueno yo no he tenido nunca dudas en este aspecto igual que cuando de jugador pues he tenido que cumplir con mis misiones por muy difícil que eran pero dependían solamente de mí como entrenador hay muchas funciones que no dependen de ti mismo dependen de los que están contigo o de lo que te dicen o de lo que hacen lo que pasa que ellos tienen la posibilidad luego de de poder tener el día a día de poder explicar el día a día de o de decir que que sí o que no y tú no tienes más que el tiempo que estás ahí bueno luego pasas a los asuna y también no un equipo en el que estás un periodo bastante bueno de tiempo y donde vas logrando los objetivos hombre yo creo que sí también era pues un año muy difícil donde nos pudimos quedar en primera y bueno pues también pues más o menos con pero ahí ya en pamplona ya hubieron otras cosillas diferentes no temas políticos también yo había estado comentando los partidos de la selección y había una parte digamos de la ficción que que estaba muy en contra y con todo lo que sea de españa y bueno pues tuvimos también algún problema pero éste ya no fue deportivo fue de otras cosas bueno es una lástima de premia siempre ser deportivo en cualquier equipo y bueno luego de selección de selección de china y de gabón como como fue el aceptar el proyecto de la selección de china cuéntame un poco porfa pues hombre pues un proyecto que a mí me llamó la atención en un principio yo no estaba de vacaciones y me vinieron y bueno al entrador o a los entradores pues se llaman muchas veces muchos intermediarios o mucha gente relacionada con el fútbol que si te interesa esto para ver si tú dices que sí o que no y tal y luego ya te vienen por un lado te vienen por otro no pero en este caso me vinieron muy directamente y me dijeron que quería que yo fuera el seleccionador chino que iban a cambiar el gobierno que y una empresa muy importante como en la que luego se metió al eléctrico madrid que es wanda y y dije bueno que a ver íbamos a hablar entonces pues de alguna manera pues bueno yo estuve muy a gusto tres años allí y empezamos a ver jugadores de los cuales pues aún están jugando algunos en la selección china o muchos y estuvimos muy contentos la verdad y ellos también estaban muy contentos del trabajo lo que pasa es que de ahí pues los que empezaron a traer jugadores extranjeros y claro los jugadores extranjeros todos los equipos traen lo mismo que son los delanteros no pues delanteros chinos pues tuve que sacar a un chico se llama buley por ejemplo que luego lo fichó el español con 17 años no para que pudiera jugar porque porque no había jugadores y aparte de eso yo creo que ellos necesitaban claramente la organización de un mundial porque a partir de ahí se iban a poner a trabajar desde la base no no trabaja las bases el fútbol allí no es digamos como en europa o en américa donde bueno los niños ya crecen con un balón y eso se notó mucho y hubo un auge muy importante de los cuales yo participé porque expliqué muy bien todo lo que necesitaban y demás pero al final eso se caía por su propio peso no y bueno pues así pasó que bueno yo estuve de tres años estuve muy contento la verdad y de que en aquellos momentos yo todo lo que les dije les ocurrió y bueno esos momentos puntuales le costó mucho la actuación no 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 estuve muy bien en este aspecto me trataron fenomenal y nada estuve allí con mi señora y con mis ayudantes y todas las fines de semana cada vez que había partido íbamos a cualquier lado a verlo pero para que te hagas una idea pues a mejor la final de copa de china se jugó en un estadio que habían 5.000 personas y que la mayoría no habían 5.000 personas sino militares nada más y en el campo de al lado en el nido se jugó una final de la copa de la supercopa italia entre dos equipos italianos uno yo creo que era la juve y había 60.000 personas en el campo una diferencia y bueno ya en la selección de agón también cómo fue también este proyecto bueno pues este vino de la peña y puyó y me dijeron que que el presidente de gabón que tenía que era muy madridista y que yo había estado una vez en gabón pues cuando la independencia en amibia estuve allí durmiendo y que el padre se acordaba mucho de mí y demás y que quería ver si yo podía clasificar el equipo para el mundial y bueno pues fui me estuve muy bien porque es un país muy seguro donde donde bueno pues todos los militares de alguna manera que tienen que tener alguna participación residen allí viven allí en gabón y nada pues vi los jugadores que tenía estaban bien y nada lo acepté y también pues otro reto diferente no nos explicamos al mundial pues porque en el último partido contra marruecos tuvimos muchos problemas de de diarreas digamos no y y bueno porque nos hicieron algo raro en el hotel y bueno pues nada otro otra etapa muy bonita para mí y también muy interesante y bueno respecto a tu papel en con la prensa comentando comentando partidos en medios de comunicación que que tal bien yo ya le dije a mí me han dejado trabajar bien a gusto tranquilo he podido ver el fútbol desde otra perspectiva y bueno yo lo único que me limitaba pues era intentar que la gente que estaba oyendo la televisión pues que viera que intentar entender cómo es abajo cuando los equipos no que es un equipo juega bien que si el otro equipo juega mal aunque si esta táctica es buena o esta mala no sino lo que se está produciendo en el terreno de juego porque se produce con el gol de iniesta vamos lo viste que la hora se ha escuchado muchísimas veces con un celular pues si yo creo que que bueno que todo el mundo de alguna manera hizo más o menos como yo no porque ese gol en o sea esa explicación mía o esa manera de celebrar el gol pues en directo siempre he dicho que no lo vio nunca nadie porque esto lo vieron después porque lógicamente cuando iniesta marcó el gol pues hubo rienda suelta a la imaginación de cada uno sí sí entonces cada uno pues actuó de una manera pues lo que le pareció lo que pasa es que el que estaba en la televisión era yo y era el que luego pudieron ver pero sí yo creo que fue una expresión que te sale del alma bueno y para ir terminando como es el fútbol actual como estás viendo la liga española bueno el fútbol actual ahora mismo está en un proceso de cambio grande yo creo que bueno la liga española siempre va a ser fuerte de hecho pues por eso hemos ganado también la copa europa y por eso estamos siempre ahí yo creo que los equipos españoles tienen un carisma y una manera de trabajar que siempre va a estar entre los equipos punteros pero yo creo que ahora estamos en un proceso de cambio porque las nuevas normativas que se están aplicando a nivel de uefa y de fifa pues hace que el que el fútbol vaya a cambiar no porque a los cinco cambios pues ahora va a ser una manera diferente de tener lo que ver de tener lo que administrar y de tener que ver el fútbol como ves el papel del citi del psg en cuanto a desembolso económico en fichajes y y como la como equipos de la liga española de otros países no pueden hacer esa inversión como hacen ellos bueno mira las normativas de fifa y la uefa supuestamente son para todos igual no sé cuáles qué caminos llevan para de alguna manera unos hacen unos desembolsos otros otros no pero yo creo que son equipos de de unos países donde económicamente pues no tiene más que enchufar la manguera del petróleo y ir fichando jugadores no yo creo que al final lo van a conseguir si siguen por este camino o sea el desembolso que están haciendo hasta ahora es impresionante y bueno si no se cansan y siguen por el mismo camino al final conseguirán ser los mejores no el real madrid en este caso el barcelona los equipos italianos tienen otras normativas que también favorecen pero yo creo que españa en este aspecto sobre todo a nivel de leyes y a nivel de hacienda y todas estas cosas está muy perjudicado y seguramente que en unos años estos equipos derriban a la liga española por este motivo y la última pregunta que te voy a hacer es cuál es tu relación con el fútbol actualmente bueno pues yo estoy dentro de la hace soy estoy en la junta directiva y esto hace porque esté viendo pues los inquietudes que hay los partidos y los movimientos de los jugadores y todas estas cosas o sea que estoy contento porque estoy intentando ayudar sobre todo al fútbol más modesto a los futbolistas y a las futbolistas más modestas y bueno ahí estamos en el día a día bueno pues yo creo que hemos acabado si quieres añadir alguna cosilla más sino muchísimas gracias nada mandarte un saludo a ti a todo el que te vea y que el fútbol es lo más bonito que no pues muchas gracias camacho un abrazo que era un saludo a ti a todo el que te activity y y y y